Tras escuchar el segundo informe de labores de Jesús Francisco López Holguín, director del Instituto de Ciencias de la UAP, el rector Alfonso Esparza Ortiz destacó la calidad educativa y de investigación de este centro, el cual concentra 26 cuerpos académicos, de los cuales 18 son consolidados, lo que representa el mayor número de la institución, con respecto a los registrados en otras unidades académicas. Sus líneas de investigación atienden grandes problemas de la sociedad, como son contaminación ambiental, degradación de los recursos naturales, seguridad alimentaria, energías renovables, salud y pobreza. Para respaldar la pertinencia, calidad y trascendencia del trabajo académico y de investigación, Esparza Ortiz informó que el ICOA dispone de laboratorios altamente especializados en cuatro edificios del Ecocampus Valsequillo, cuyo abastecimiento de energía eléctrica se logra a través de un tracker solar recientemente inaugurado y único en Latinoamérica. Esto, sin duda, habla de un trabajo cooperativo y corresponsable para impulsar sinergias en diversas áreas del conocimiento, afirmó. Finalmente, el rector Alfonso Esparza reconoció las necesidades del ICOA en cuanto a crecimiento en infraestructura, por lo que se comprometió a atender este rubro. Al rendir su informe, López Olquín comentó resultados de trabajo del último año, la oferta de nueve planes de estudio adscritos al Programa Nacional de Posgrados de Calidad. De estos cinco consolidados, 26 cuerpos académicos y 18 de estos consolidados. Informo para desde Puebla, Grace Martínez. Gracias. 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 Gracias.